Bueno, pila pila mi gente, hoy día voy a mostrar unos barcos de guerra que están estacionados aquí con tipo museo, pila mi gente, miren nomás Ok, miren, ahí están los barcos de guerra que fueron de aquellos tiempos y ahora están estacionados aquí como un museo Usted puede venir, visitar, entrar adentro y mirar Ok, miren, aquí están, miren Este es el 1, ahí está el submarino, miren, este submarino y allá está también otro, mira Pila mi gente, voy a entrar ahí a ver qué es lo que hay y voy a mostrar todo lo que está adentro alrededor Pila, pila mi gente, miren nomás Está ubicado en una, está ubicado en Massachusetts en un sitio que se llama Fall River Ok, pila mi gente, miren nomás Esos barcos de guerra de aquellos tiempos que eran Que eran bien famosos Ok, pila mi gente, aquí voy Voy para adentro, pila, pila Ok, pila mi gente, aquí voy a la entrada, miren He llegado ya, voy a entrar adentro a ver qué es lo que hay Miren nomás, miren nomás Ya voy, ya voy aquí, miren, aquí está Ahí están los, mira la agüita, bien fresca aquí Mira ese hélice Aquí voy, aquí voy pila mi gente, aquí voy de entrada Que pila, pila mi gente estoy adentro, ya mira Ok, adentré Aquí está, mira Vamos por aquí a ver qué es lo que hay acá adentro Ok Mira aquí están los Los misiles, miren nomás Mira este botecito De la guerra, miren Aquí está esto Vamos a ver, aquí está Full misil, miren nomás Son los monstruos de aquellos tiempos Mira Ok, pila, pila mi gente Mostrando un poquito de armamento americano Cómo eran de aquellos tiempos Miren ese motores Ok, vamos a ver por acá Vamos a ir acá arriba a ver qué es lo que hay Wow, miren nomás así eran Así son los Así son los de la guerra Mira, mira nomás Ok Y están con balas todavía, miren Ok Pila, pila mi gente Este es de 1989 Dice que está ahí Ok Que pila mi gente Aquí estoy, miren Voy a entrar acá adentro A ver qué es lo que hay Miren nomás Mira esa Esa nenita Ok Voy por aquí Voy a abortar acá Pila mi gente Este barco es El barco es de USA Yosem Kennedy Jr. Ok 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 voy a ir allá La caminata Aquí miren Ahí están los submarinos Miren Son barcos de guerra De aquellos tiempos Miren nomás Voy por aquí Miren Miren nomás Por aquí Por aquí Mandan balas Ellos Miren Los misiles Que salen Por aquí Miren nomás Una belleza La moderna Ok Como pueden mirar Miren aquí están Miren Ok Voy a entrar adentro Al piso Ok Pila mi gente Aquí voy para adentro Me voy Me voy para adentro Ok Wow Wow Miren nomás Ok Esto era Esto era cocina Aquí Mira Así el sitio De la cocina Allá está El cocinero Mira Dejaron así Pero No está Wow Impresionante Ok Vamos a ver Mira ahí La cama Vamos por aquí Así es un Un barco de guerra Americanos Miren nomás Ok Está abierto Vamos a ver Si puedo ir por ahí Wow Miren nomás Ok Así es un barco Vamos por acá Explorando el barco Explorando el barco De guerra Mira que ha sido Mira tiene las papas Todo ahí Mira Wow Es un refrigerador ahí De alimentos Que guardaban ellos Miren nomás Así son Así son las camas De ellos Mira Miren nomás Cama de los De los soldados Ok Pila mi gente Mostrando un poquito Aquí Ok Este es el basement El basement De Miren las camas Aquí Miren aquí Son que duermen Ellos Miren nomás Wow Así es un barco De guerra Americano Ok Miren nomás Tanta cosa Aquí Miren Ok Que Pila mi gente Miren nomás El centro De comandos Ahí Y más camas Aquí Miren Tiene más camas Aquí Miren Aquí Aquí dormían Los soldados La refri Acá tienen también La cama De capitanes Dice Mira ahí Dormía El capitán Ok Pila Pila mi gente Vamos a ir A ver acá Wow Mira como es Mira la cama Esa era cama Alguna De una mujer Se ve Pero se ve Diferente cama Tiene que ser De mujeres Esta Mira Esta linda Camita Ok Miren nomás También es cama De mujer Miren Ok Pila a pila Mi gente Mira aquí están Las camas De hombre Miren Esta era de hombre Así son las camas De hombre Miren Se ve que Acá es cama De las mujeres Ok Miren Miren nomás Ok Explorando Aquí La panza Del submarino Como era Miren nomás Este es un bunker Dice que es un bunker Aquí Mira Puro camas Mira Ok Esta es la cama De ellos Miren 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 nomás Así duermen Los soldados Miren Ok Miren Así fue La cama De ellos Así es Un submarino Americano Para que Ustedes Den una idea Más o menos Como es El El Naval Americano Wow Mira Aquí era el centro De comando Miren Wow Miren ropa De la mujer Aún está intacto Allí Miren Miren Aquí está La ropa De los soldados Miren Miren nomás Y así pasaban Mira Trabajando También Ok Pila mi gente Miren nomás El centro De comando Ok Estoy en la segunda Planta ahora Miren nomás Me voy a la segunda Planta A ver Que es Acá Adentro Miren Aquí es Parte del motor Cómo Trabaja Miren Miren Más Ok Miren Esta es La segunda Planta Ok Vamos a ver Que es lo que pasa Acá Adentro Miren Miren